Maternidad sana, con atención a tiempo. Durante el embarazo, el parto y el posparto, pueden haber emergencias que ponen en peligro la vida de la mujer y el bebé. Por eso, para dar una atención a tiempo a las mujeres se deben conocer las demoras en las emergencias de la maternidad, los embarazos de riesgo, las señales de peligro y el plan de parto y emergencia familiar y comunitario. Demoras en las emergencias de la maternidad Las demoras en las emergencias de la maternidad es cuando la mujer, con una señal de peligro o un embarazo de riesgo, no es llevada rápido a un servicio de salud y muere. Hay cuatro demoras. La primera demora es cuando no se reconoce la señal de peligro o el embarazo de riesgo. El tiempo se pierde porque nadie ve el peligro. Entonces, es importante reconocer rápido cualquier embarazo de riesgo o señal de peligro. La segunda demora es cuando se tarda en decidir llevar a la mujer al servicio de salud. El tiempo se pierde en la discusión y a la mujer no se le permite tomar la decisión. Entonces, es importante decidir rápido ir al servicio de salud. La mujer debe decidir ir al servicio de salud y salvar su vida y la familia debe apoyarla. La tercera demora es cuando no se está preparado para ir al servicio de salud. El tiempo se pierde en conseguir dinero, transporte y quien cuide la casa y a los hijos e hijas. Entonces, es importante llevar rápido a la mujer al servicio de salud. La familia y la comunidad deben tener un plan de parto y emergencia para poder actuar. La cuarta demora es cuando la mujer es mal atendida en el servicio de salud. El tiempo se pierde por la limitada capacidad, la mala actitud del personal o la falta de medicamentos y equipo. Entonces, es importante dar rápido una buena atención en el servicio de salud. El personal de salud debe dar una atención de calidad y de acuerdo a las costumbres de la mujer. Embarazos de riesgo Los embarazos de riesgo son los que ponen en peligro la salud y la vida de la mujer y el bebé. Estos embarazos necesitan más control prenatal y el parto debe ser atendido en un hospital o centro de salud que atienda partos. Los embarazos de riesgo son Cuando la mujer es menor de 19 años y, en especial, si es menor de 14 años. La mujer es mayor de 35 años. La mujer tiene su primer embarazo. La mujer tiene más de cuatro hijos o hijas o son muy seguidos. La mujer ha tenido uno o varios partos con cesárea. La mujer espera gemelos o más bebés. La mujer, cuyo bebé viene atravesado, de nalguitas, piecitos o en una posición que no sea de cabeza. La mujer toma licor, medicinas u otra droga durante el embarazo. La mujer tiene una enfermedad del corazón, los riñones, presión alta, diabetes, cáncer o infecciones de transmisión sexual. La mujer con embarazo de riesgo debe trasladarse, antes de la fecha del parto, a una casa materna, que sería un lugar cercano al hospital o centro de salud que atenderá su parto. De esta manera, no estará alejada en la comunidad y podrá recibir atención a tiempo. Señales de peligro. Las señales de peligro durante la maternidad son síntomas o situaciones que ponen en peligro la vida de la mujer durante el embarazo, el parto y el posparto. Las señales de peligro son Sangrado o hemorragia vaginal Fiebre Dolor fuerte de cabeza Le cuesta ver, ve borroso o ve lucecitas Dificultad al respirar Dolor fuerte en la boca del estómago Hinchazón en pies, manos o cara Ataques o convulsiones Rompefuente antes de la fecha del parto Dolores de más de 12 horas en primerizas y más de 8 horas en multíparas Rompefuente y no inicia el parto El cordón umbilical o la placenta sale antes que el bebé La placenta no sale media hora después de nacido el bebé El cordón umbilical viene enrollado en el cuello del bebé También se debe poner atención a cualquier señal de peligro en el bebé, para que reciba atención a tiempo Las señales de peligro en el bebé son Dificultad para respirar o no respira Desmayo No puede mamar Está frío o tiene fiebre Pesa menos de 4 libras y 6 onzas Color de la piel morada, amarilla o azul Ataques o convulsiones Ombligo rojo, hinchado o supura Ojos rojos, hinchados o supuran Vomita todo No orina o no hace popó Plan de parto y emergencia El plan de parto y emergencia sirve para estar listos para el parto o por si hay una señal de peligro Si se tiene un plan de parto y emergencia familiar o comunitario, se podrá llevar rápido a la mujer al servicio de salud Para tener un plan de parto y emergencia hay que responder estas preguntas ¿El parto será en la casa o en un servicio de salud? La mujer es la que debe decidir dónde parir ¿A dónde ir si hay una emergencia? Se debe saber qué servicio de salud es el más cercano ¿Cómo ir al servicio de salud? Se debe tener organizado el transporte para ir al servicio de salud ¿Cuánto dinero tener listo? Se debe tener dinero para el viaje, el parto, las medicinas, las cosas del bebé o para una emergencia ¿En qué puede ayudar el comité de salud o emergencia? El comité debe estar listo para las emergencias y debe tomar en cuenta las opiniones de la mujer ¿Quién acompañará a la mujer? La mujer debe decidir quién la acompañará al servicio de salud ¿Qué deben llevar? La mujer debe llevar su DPI y la ropa necesaria para ella y el bebé ¿Quién cuidará la casa y a sus hijos e hijas? La persona elegida debe ser buena y responsable Una maternidad sana depende de la rapidez con que se actúe en las emergencias durante el embarazo, el parto y el posparto Solo con una atención a tiempo se puede salvar la vida de la mujer y el bebé Ley para la Maternidad Saludable Decreto número 32-2010 La Constitución Política de la República de Guatemala y varias leyes de nuestro país establecen el derecho de acceso a la salud habiendo una específica para la maternidad sana Esta es la Ley para la Maternidad Saludable la cual establece como un derecho la atención de calidad para la mujer y su bebé durante el embarazo el parto y el posparto, así como su atención en casos de emergencia Esta ley también establece que cualquier persona que no permita o no ayude a una mujer a recibir la atención adecuada en un servicio de salud será procesada y castigada conforme lo dicta el Código Penal y otras leyes penales especiales Los casos de violencia sexual, incluidos los embarazos en menores de 14 años deben ser denunciados al Ministerio Público pues constituyen delitos de violencia sexual establecidos en el Código Penal Campaña Social de Farmacéuticos Mundi por el derecho a la salud y la vida de las mujeres y las niñas y niños Y la situación hepación a la salud de las mujeres y las mujeres y las mujeres y las mujeres